Vamos a hablar en este tema número 3 de el proceso de pensamiento estratégico. Según González, durante la última década se ha venido produciendo una sistemática evolución del pensamiento estratégico en la gestión y en particular en todo lo referido al planeamiento estratégico. La dirección estratégica es la visualización del funcionamiento integral de una organización inmersa en un medio ambiente. Es un proceso continuo de interrelación entre las influencias externas e internas para lograr una excelencia y tratar de responder cabalmente a las exigencias del entorno. No debe verse solamente como un conjunto de métodos y procedimientos, sino como una combinación de fundamentos y comportamientos, tanto personales como profesionales, y que tiene un impacto en el futuro de la organización. Esta puede contribuir a dinamizar la cultura organizacional y las nuevas ideas, comprendiendo que la estrategia indica cambios, elaborando una visión, convenciendo de la necesidad de un análisis de la situación actual que revele los aspectos fuertes y débiles internos, las oportunidades y amenazas del entorno, la construcción de escenarios futuros, aumentando la flexibilidad como principio, manejando los conflictos y las resistencias al cambio. La planificación estratégica es una herramienta administrativa que ayuda a incrementar las posibilidades de éxito cuando se quiere alcanzar algo en situaciones de incertidumbre y o de conflicto, como posición inteligente. Se basa en la administración por objetivos y responde prioritariamente a la pregunta, ¿qué hacer? Situaciones como la creación o reestructuración de una empresa, la identificación y evaluación de programas y proyectos, la formulación de un plan de desarrollo, la implementación de una política, la conquista de un mercado, el posicionamiento de un producto o servicio. La resolución de conflictos son ejemplos de casos donde el planeamiento estratégico es especialmente útil. El pensamiento estratégico es un proceso dinámico, flexible, que permite y hasta fuerza modificaciones en los planes a fin de responder a las circunstancias cambiantes. Para ello, es importante poseer una actitud de apertura mental, de reflexión y participación en la toma de decisiones. De acuerdo con las ideas de Fabio Gallego, una mente estratégica exploradora se mueve velozmente, pero para acelerar, desacelera. Se detiene a observar el proceso y luego aprende conforme va avanzando. La mente estratégica no cesa de buscar opciones, pero aprende a captar y reciclar la energía personal. Se esfuerza por fortalecerse. Al mismo tiempo, toma nota de todo lo que puede, dialoga activamente y no para de observar. La clave para autoadministrarse consiste en la autoobservación implacable y permanente, generando de manera creativa múltiples opciones. Se trata de saber con qué opciones se puede contar, aprovechando la información a través de una capacidad de aprendizaje permanente y sostenida.